Estás desperdiciando tu Challenge Coin en Clash Mini, pero no te preocupes porque en el día de hoy te voy a explicar cómo usarlas de la manera más eficiente. Como ya sabrás, en Clash Mini hay dos modos de juego, el modo duelo y el modo rumble. Y es importante que sepas que en este último modo ganarás 10 copas si quedas en primer puesto, mientras que si ganas una partida de duelo simplemente conseguirás 6. De hecho, simplemente eliminándote en el modo rumble en las semifinales conseguirías ya 6 copas, por lo que es recomendable jugar el modo rumble en vez del duelo. Tendrás que dedicarle un poquito más de tiempo, pero teniendo en cuenta que las fichas son limitadas, es bastante más eficiente. Recuerda suscribirte y dejar tu like para más contenido de Clash Mini.